2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 7 8 9 9 10 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 23 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 25 Los tres andaban pedos. Yo he visto documentales que sí, o sea, yo, de personas que hacen vizas en las casas, por ejemplo, se mueven los cuadros, se abre la ducha del baño, se mueven los vasos, se sienten y se le acuerdan a alguien al lado. Eso es para cuando tu mamá metías a alguien a la casa y le dices, ¡ay, fue fantástico! ¡Postería! Pero no, pero mira, hay casas embrujadas que se dicen, de siembra. Ahí en la Gensel hay una. De verdad que me la vi que yo no tengo nada de vivir. ¡Esta es la casa de la esquina! Ahí no vive nadie. Ahora está viviendo alguien, pero dice que por tiempo viva. Gente se queda y se viva, ajá. Porque está embrujada. Sí. ¿Qué explicación es? Hay una casa, han visto que hay una casa que dicen que si te quedas una noche a dormir, te dan 14 mil dólares. Y si pasas una noche... ¡Dónde está! ¿Qué te da la dirección? Que nadie se van a irnos a la puerta. Nadie va a irnos a la casa. Se nos va a ir a la locura. Ya me va a irnos a la locura. ¿Qué haces? Eso es más. Vaya es otro lado. ¿Tú qué crees, Inmelia? Yo la verdad sí creo en eso, porque a mí también me ha pasado... Cuando estaba chiquita, me acuerdo que nos asustaban bastante en un apartamento. Y cuando nos movimos nos dijeron que ahí se había muerto una familia. Y como creo que el espíritu de esa familia todavía estaba pensando que no sé. Como que, pero sí, nos asustaban, movían las cosas, como los trastes y cosas así en el gobierno. ¿Y qué aplicaciones buscas a que, por ejemplo, ahora esto se mueva así? O sea, el bien esto, ¿qué no me hace dar el peor? En las casas sucede. O sea, eso es una ciencia que se estudia. Bueno, no puede ser el aire ni el organismo. Yo lo he visto en estudios paranormales que sí existen, le llaman a ustedes como le llaman, vibras. Y existen cosas que despiertan a la gente. Así, no sé, en algo... ¿A ti lo que te gusta es que se te mete el muerdo? Sí, ¿será? Ay, en el estudio. Y que amanezca. Ay, que se me mete el muerdo. No, eso es algo que pasa con la mente, ¿no? Que sientes que te ves, que estás dormido y te ves tú ahí bailándote. Ay, no, pero como... Y que no te puedes mover. No, Angie, Angie lo vivió. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que no? Ah, pero Angie hasta, bueno, Angie hasta ha vivido cinco vidas antes. ¿De cuál habrá fumado? Yo me ponía, se volvía a meter, dijo, ay, qué pende. Se volvía a meter. Yo hubiera mirado mi cuerpo, si hubiera dicho, mejor me voy de ese cuerpo y amigo, no voy a... No voy a decirlo, no voy a decirlo. Entonces, realmente, Vagy, tú sí crees en las cosas para lo que no va. Ok, hay una pregunta interesante. ¿Creen que hay veces que los espíritus se le meten a uno? Sí, claro. ¿Verdad? Es porque también había escuchado eso. Sí. Y se le hace, mira, para eso se hace como... Eso pasa en la santería, pero eso también sabemos que es una farsa. Hay un comentario de un suscriptor, el compa Fernando, desde Medellín, Colombia. ¿Qué opino yo de los fantasmas que son un mito, un mito, un mito, un mito? Gracias, hermano. Bueno, porque en mi pueblo antiguamente... No, no, yo creo que dijo que era un mito. Que era un mito, sí. En mi pueblo antiguamente decían que en el cine salió una bruja. ¿Tú crees que era...? Mírame aquí. Es que la bruja salió. Es que era una bruja. Bueno, a ver. Realmente en la vida real. ¿Llegarían a pagar al cobalo a otro hermano? Ah, ya se la tenemos. A ver, a ver, realmente en la vida real. Tenemos, tenemos otro audio de un suscriptor. Teniente, teniente, ¿qué onda con esa foto? ¿Está Prágeno de Medellín o qué? Ya se le mira como que tuvieron sus seis meses. A ver, que se necesita Prágeno. Ese, ese don Fevo, don Celedonio, fue un gran precio para la liagra. Bueno, sí, no. Pero ahora sí vas a ver un fantasma que me voy a aparecer ahí cuando te vea. ¡Ay! Muchas gracias. Yo te voy a decir algo. Todos sentados en un lugar. Porque tú sabes que hasta en las películas de niños, películas animadas, esté a la boda con un escoba. ¿Tú crees que hubo una? ¿Tú crees que alguien pudo volar en un escoba? No, yo no creo que alguien haya volado en un escoba. A ver, realmente las brujas, en la vida real, no, no es que hayan existido. Pero las que decían que eran brujas, todas se pasen a May. Todas están guapísimas. Y las otras mujeres que estaban feas, las acusaban para que las quemaran. Pero la mayoría eran, la mayoría estaban guapas y estaban, y estaban re-guentos. ¿Entonces no querían ir a las de cobas, May? ¿Era de cobas, no? Pero de que exista la broma, sí. Principalmente en, en, para esas así donde, como por ejemplo en público. No voy a hablar más de, ay, no está aquí, ¿eh? Yo conocí una bruja, bueno era hombre, pero por supuesto gay, no solo. ¿Cómo? ¿Como una bruja gay? Una gente era gay que era un padre. Padre, un padre, un padre, un padre, un padre mío, o Santero. Pero dice que él se hizo, bruja, se hizo bruja en, 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 ¿qué padrera que vivía? ¿Sabes también que el bruja le dice en Cuba no tener dinero para la bruja? A mí me dijo se lo dice igual, ando bruja, ¿eh? Un tres mil pesos en la bolsa. Yo creo que la, la bruja es, la bruja porque no tenía dinero. No, se tenía dinero, sí. Se le mandaba a Maggie cada mes. Entonces te voy a decir con respecto, con respecto a ese mundo de brujería y esas cosas, o de santería, como digamos que ya habíamos hablado de ese tema. ¿Sabes qué? Que esa gente le saca un buen provecho, Víctor. Pregúntale a Maggie cuánto cuesta hacerse un, 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 un trabajo de suerte. ¿Cuánto cuesta que me meten un muerto con la forma de gay? ¿De verdad que se puede meter un muerto? Simplemente eso es una ceremonia y el muerto es poco. Pero pregunto, Víctor, pero que el segundo, hay que tener buena economía para eso porque eso vale como cinco mil dólares. Bueno, que yo pagaría diez mil dólares si tú me revives a Bruce Lee. No, imagínate que eso no existe. Eso no lo hace nadie. Tú me dijiste que tú puedes ver los muertos. Lo puedes ver, pero no revives. Ok, ¿te puedes comunicar con Bruce Lee ahorita y darle un mensaje de parte del techo? Sí, por favor. Pero que te de los cinco mil dólares. Está mal la conexión, a ver. Y si encuentras una escoba, malada que tengo que ir a Nueva York. Así no vas a poder ver el pasaje. ¿Verdad? Sí, claro. Pero bueno, a ver, ¿alguien de ustedes les ha pasado como lo que a mí ya no me pasó? Lo que me pasó a mí también. Yo te expliqué que a mí me pasó. ¿Y cómo son? ¿Cómo los ves? Yo vi solo las olras puras. ¿También? Con unos ojos grandes, bien blancos. Nada, esa ya estabas. Ojo, y los olras puros. ¿Ya estabas borrachas? No estabas borrachas, estaba en mi cuarto. ¿De verdad? Yo estaba bien oscuro, estaba en algo que tenía como una vida. Y de momento yo sentía algo. Ojo, cuando estaba cerrada no había nadie. Y cuando me volteé a mirar a sufrir, rápidamente a mi casa. Como me quedé un ministro, pero no estaba cerrada. Me metía a mi casa. ¿Pero tenés igual? Yo, no, eso hace dos años y un pico. Y yo estaba hablando con mi amiga y en mi momento estaba. Yo, ¡ah! Bueno, yo te voy a decir algo. Como hablamos siempre del respeto, de las religiones, de la raza, de las preferencias. Yo como creo fielmente en Dios, como creo en el Espíritu Santo del Señor. No le tengo a eso. Más, quizás, sí creo que existe porque existen cosas negativas. Pero no creo... ¿O sea, lo crees que tus manos necesitan el Espíritu Santo? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Es la resurrección de Cristo. Más no creo en eso de grujo y de pinturo. Hay un radio, digo, perdón, un suscriptor que quiere saludar a ustedes. ¡Un fuerte abrazo! Hola, ¿cómo están? ¿Qué quiere? Para toda la gente de grabación de los chismosos shows, un saludo de acá de Medellín. Y un fuerte abrazo para todo. En especial a mi hermano Charino. ¡Sí, sí, sí! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, que ven. Bueno. Bueno, señor, a ver, pero para los hermanos no son... A ver, ¿a qué edad viste el muerto? Yo lo vi los 33 años. Hace dos años de eso. A mí, a mí también me pasó esa vez que te dije, y me pasó otra vez cuando estaba más pequeña, tenía como unos 12 años. Como dicen cuando se te subió el muerto, yo estaba acostada y la verdad hasta el día de hoy no sé si fue un sueño, pero se miró tan real. Yo estaba acostada en mi cama y abro los ojos y yo no me podía mover. No podía hablar, no me podía mover. Estaba totalmente frizada. Y yo volteaba a ver y mi cama está aquí y miro sombras y no les miento, ¿no? Yo todavía no tomaba, todavía no, nada. Era una niña. Y miro sombras negras, no tenían ojos, no tenían caras, solo eran sombras negras. Y eran como seis alrededor de mi cama, sí. Y yo solo las volteaba a ver y no podía hablar y solo cerré los ojos y cuando me volvía eso pasa muy seguido y te va a volver a pasar. Es un fenomeno de... Después de esa vez nunca me volvía a pasar la vez. Bueno, y hablando de cosas de creer y no creer, porque el incrédulo de estos ojos no creen. Bueno, en Nueva Orleans, si ustedes van al French Corner, donde están todas las tiendas de Nueva Orleans, hay tiendas y tiendas para hacer voodoo, que es muy parecido a la santería. Porque de hecho del voodoo nació la santería. Y ellos, ellos saben, o sea, ellos saben perfectamente a dónde están los fantasmas. Ellos se suponen. Y hay hasta gente especializada en cada día antes de Halloween, o digo, un mes antes de Halloween, van y embrujan las casas para que te asusten. Es un negociazo. Y no van a ser tan vinculada con la religión. ¿Personas que hacen sacrificio y hasta ofrecen niños, matan niños? Ah, eso no sé. Si existe, ¿sabes qué? ¿Cómo que hacen pactos, no? Si existen los sacrificios. Ya lo que ustedes estaban hablando es de otra cosa. Por ejemplo, el religión. Y me relivio lo que hace sacrificio. Lo que te preguntan es que qué conoces de eso. O sea, cordero, se sacrifican cejas. Ah, menos mal gallinas. No, 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 no. Pero no son muy bien. Pero no son muy bien. Pero no son muy bien. Eso no, pero no es bien. Sucedió, pues una vez en mi pueblo, allá en Morgin, a matar a un muchacho, tal cual si fue unos corderos. Supuestamente que... Y sobre eso te preguntaba, que existen sacrificios y ofrecen niños, ofrecen niños. Pero luego se van a matar todas. Yo conocí un budú un día y me dijo incluso que tenían en una botella a un duende. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me lo fumo. 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 Y ellos no pueden enseñarlo. Pero dicen que lo tienen en una botella, que si el duende se escapa, lo matan al budú. O sea, ¿quién nomás fue? ¿como un duende o un fantasma? Imagínate, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer una película, vamos a la localista, el duende y el budú. Imagínate. No, canero, para mí. No, pero no, Magui. A la gente le mandan esas cosas paranormales, porque a mí me encanta ver todo eso. Sí, pero no se les hace raro que ahorita vengo tantos celulares, es para que grabaran más fantasmas. Imagínate que si tú eres un fantasma, de momento, tú estabas comiendo, no necesariamente estás grabando. El que yo vi, lo voy a poder grabar porque fue de las puertas, hasta que llegó al baño, era como digas, no tenía, en ese momento no tenía. ¿Y salen? ¿Salen? Claro que salen, ahora hay muchos videos de esas cosas. Fefo, Fefo aquí se queda siglos solo y alguna vez ha tenido un problema en esta oficina, Fefo. Nunca. Imagínate. O sea, o algo que... Pero no necesariamente tiene que aparecer aquí. Bueno, pero, o sea, a lo que yo voy es... Aquí aparecerá Magui con una barra así, cuando ya Magui no esté y ve a una sombra llevándose unas botellas. ¿Han visto un programa en la tele que es una señora que se llama Miriam? Que se supone que ella le dice a los, a los, a los familiares de la persona muerta. Habla, haz de cuenta que es Kim Merle, y Kim Merle dice, estoy hablando con José, y José está muerto, y nos dice a nosotros dos. Él está diciendo... José está diciendo que Magui debe le diga al hotel convicto. ¿Y por qué no aparece? ¿Y por qué no aparece? ¿Y por qué no aparece el dinero? ¿Tú tienes que acordarte? ¿Cómo se le hacen misa a los muertos? O sea, después que se muere una persona nueve días se le hace una misa. ¿Y por qué el dinero no aparece después que la gente no le ha acordado eso? No, pero... ¿Encuentro nunca habla de eso? Pero, no, pero... ¿De otro modo? Yo no tengo... Él viene a los muertos. ¿Y quién va en el hotel? Yo no tengo. Pero es que puede estar aquí, él tiene que tener dinero. ¿Qué tiene dinero? Sí, claro. Que hay alguna buena idea, hay buena idea. Ahí hay una buena idea. Que guardan el dinero. ¿Y no lo dicen? Ya hagan la entierra, dinero o... Yo tengo el dinero enterrado. Sí, sí. Claro, Magui, hay personas que no lo que... Pero si cuenta no lo hablas, ¿para qué no lo han quedado? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no lo hagas? a ver si sin tener evidencia más que conectándote cuando tu esposo pensé yo te estoy hablando sin tener evidencia de que llegó tarde de que llegó tomado o de que falta olvídate que tenemos un olfato que no miente no es en estos sentidos que somos bien güeyes cuando empezamos a poner suelo le regalamos con sentidos culturales es que hablaste de los papá normales que me dicen de la huella si saben lo que es la huella la gente lo ha grabado ahora te pones un tablero mira mira yo voy a jugar con tu mano no no se pone con tu mano se pone solo no se pone con tu mano yo voy a preguntar oye que mi madre me va a hacer caso dime dime esas son cosas del cerebro siiii cuando tu vas a jugar que es un juego la huella ya tu mente va a preparar tu cerebro va preparado para si se conecta tu mismo lo mueves tu mismo lo mueves exacto la mente dirige el cuerpo no si tu lees el teléfono acá yo conocí una paciente que decía hoy me va a dar fiebre y estaba normal así como tu y como yo a la media hora tenía porque si porque su razón aparente la lengua tiene poder yo de mañana comienzo a tener un palio y en la noche me dio fiebre yo te hablo de la vida real de una paciente el que habla psicológicamente de la cosa que puede hacer la mente si pero la mente la puede mover un teléfono a ver ahorita mismo hablan del babalú usted no sabe como funciona el tablero de la uña tu pones el tablero y dejas algo ahí y dices va a pasar esto y te dicen si o no bueno una marca de juguetes que se llama matel jajajajaja tiene que jugarlo de la uña no me atrevería una marca de juguetes que se llama matel no me atrevería no me atrevería yo no me atrevería a jugarlo sinceramente pero ustedes no están en grado lo ven trae ese juego y yo lo voy a jugar aquí en cámara a ver que va a pasar yo lo voy a traer en ustedes lo van a jugar tráelo claro si me duplican el pago yo tambien no 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 yo no me meto en esas cosas porque me da miedo tu crees en esas cosas paranormales no creo en eso yo nunca meto un fantasma tampoco bueno si hay gente que aparece en fantasma como quien como bueno no se esto no no interrumpan a la bebe por favor por favor que yo casi no hable cuando hablo pasos de ustedes ahi entonces no que había escuchado y suena un poco ridículo que dicen que si te pones la lágrima de un perro de un chucho en el ojo puede ver a mi espíritu es un perro llorando es un perro llorando yo había escuchado decir que si te pones la lágrima una infección y de repente no no y mejor no pruebo mejor no pruebo me gustan los fantasmas de la vida real imagínense quien ha visto un perro llorar si no el único animal entonces y el elefante y yo te voy a hacer una pregunta entonces tu crees que los animales también tienen espíritu los que los animales tienen espíritu claro que no no tu no crees que la persona tal vez yo creo que no sabes que si te voy a decir algo este estudiado científicamente científicamente que la persona cuando fallece pierde siete onzas de inmediato apenas directamente proporcionada la muerte se pierde siete no 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 esto es cierto es el espíritu no existe víctor esto es cierto la persona apenas fallece puede ser siete onzas destruyendo y no puede ser un perro estrecha no puede ser agua pero todo el mundo no tiene que ser igual pero no y no eran siete se supone que son 22 no son siete hasta hay una película que son 22 onzas una cosa así y se supone que lo inventan yo creo que el alma si existe yo creo que el alma existe el alma existe? si nunca se ha visto y científicamente no hay una sola cosa que lo diga no la hagas a José estoy mintiendo no hay no hay exactamente no hay nada si me lo presentas te doy mi pago de aquí un día si me presentas científicamente donde diga que el alma existe te doy el pago de aquí un día que son menos dólares yo pienso que si existe es que incluso cuando morimos ya que tu miras a la persona allá y una cosa es que crean que existe y esta bien es correcto pero de que que algo diga científicamente el alma es una composición de gas que pesa tantos cuantas onzas y se sale por la boca en el momento que pierdes el ultimo la ultima no entiendo si entiendo lo que dices que ustedes por fe lo crean esta correcto si ya entendí lo que dijiste claro que físicamente no existe no hay un sol no hay un sol no hay un sol y no lo va a ver nunca no hay forma pero que no tiene forma osea te pueden decir que hay un corazón adentro aunque sea aunque sea aunque me lo haya roto mil veces y si entiendo porque te hablan y lo ven y el corazón no tiene sentimiento exactamente ni la mente tampoco ni te puedes morir de amor te mueres de otra cosa pero de amor no te puedes morir te puedes morir porque no puedes porque estas triste pero de amor no se muere ni vive nadie ni se muere ni vive nadie claro la depresión es un sentimiento y puedes morir de depresión si te puedes morir de depresión si te puedes morir de depresión si te puedes morir de depresión pero son las enfermedades que te trae la depresión claro pero si la depresión viene bien vinculado a los nervios porque ya estas personas se van desequilibrando mentalmente porque obviamente por ejemplo una mujer de hogar con hijos con los padres vivos porque se tira una cama a morir si te puedes morir pero te da depresión te puedes morir pero de la depresión te vienen cosas que tu mente pero de la mente exactamente pero de que ya nada de romper el corazón no va a morir de amor de amor de amor literal el corazón se puede romper lo sabes porque te puede romper y ya si eso si pero el vito te dice que no puedes morir de amor es un caso que ya tenias algo en el corazón te rompieron el amor te rompió tu novio te deprimiste y en ese momento se te paro el corazón y ya te chingas pero eso ya es otra cosa pero así estas cosas que decimos es que me muero de amor me muero de amor me muero de amor es mentira osea el viejito has visto esos viejitos que se les mueren a sus esposas y se mueren ellos al mes o esto y la gente dice se lo llevo es porque ya no se toman sus medicinas ya se dejan morir eso va a caerse morir exactamente si existe eso si existe eso es una muerte por amor ajá una muerte voluntaria ah exactamente pero ella dice usted no quiere vivir y ya no se levantan y eso es lo que pasa se deprimen y obviamente pero no se les cuida mueren entonces no es el alma de los hermanos muertos pero aquí la señorita si va a morir por amor ese don se le doña mamá si cuando se muera don se le doña si ese muera yo no voy a morir atrás de él entonces tu vas a ser como Roberto y Julieta claro bueno Kimberly existe los fantasmas o no? si yo digo que ese existe porque los viste a los 4 años si pero tú lo viste y también está diciendo que no cree y me está diciendo que no cree pero yo no sé si fuera un fantasma es que no lo pude llamar fantasma yo pude haber sido algo paranormal algo paranormal yo creo que se le puede porque a ella tú sabes que resucita muerto ya lo sabe esperemos que les haya gustado nuestro programa del día de hoy pues déjanos un comentario eh les regálenos un like no olviden suscribirse de aquí un beso grande hasta su casa los queremos mucho chao